¿Qué es la Intendencia Departamental de Tacuarembó? Pienso que de las cosas más importantes en la vida que aprendí en mi casa era de ser agradecido. Por eso quiero en primer lugar agradecer al Intendente, hoy aquí presente, al Secretario General, al Director de Cultura que acaba de hablar, de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. A los representantes nacionales por el Departamento, integrantes del Legislativo Departamental, a los alcaldes y a Candesa, integrantes de las juntas locales, al señor Jefe Policía, a los referentes de los centros de barrio, del hogar de ancianos, de la Casa Ronald McDonald, de la Casa de Hospitalidad y del Refugio. Espero la pronta recuperación, vi recién al Obispo por allí, del Padre Costa, que ha sufrido un pequeño quebranto de salud, pero hoy de mañana me llamó, tenía prohibido dar misa, pero estaba en la iglesia ahí, al firme, con sus 90 años. Así que, mi voto para que la pronta recuperación del Padre se haga realidad. A la Universidad de la República, a los representantes de CENUR, aquí presentes, a las instituciones públicas y privadas, y eclesiásticas que nos acompañan, al presidente y personal del Club Tacuarembó, por habernos permitido realizar este evento en este club, con tanta historia y tantos recuerdos en lo personal, ya que mi infancia y adolescencia transcurrió aquí al lado, en la vieja casona de mis abuelos y mis padres. Al Neri, de Los Santos, a Fernando Trinidad y Franco Iliarte, que desinteresadamente ayudaron a hacer realidad este evento y armaron todo esto. Agradezco también la presencia del equipo del hospital y de la RAP, a médicos y funcionarios, que me acompañan en el día a día en la gestión, compañeros de camino, con los que he cultivado una entrañable amistad durante el ejercicio de la profesión, basada en mejorar la salud de nuestros semejantes, tanto en mi especialidad en la cirugía, como en la administración hospitalaria. A Unicio Cavallo, autor de este libro, al igual que Antonio Túnez y Sebastián Segura colaboraron con el mismo. A Juan Delgado y Pablo Salomone, que hicieron posible la publicación a beneficio de los pacientes ocológicos del norte. A mis hermanos, a mis primas y primos, muchos de ellos médicos, al igual que mis hijas y sobrinas. En particular, a mi primo Nelson, ese gran pediatra que hoy no pudo estar presente. A mi familia, que ha sido mi sustento y a la que le he quitado muchas veces tiempo de estar juntos. A mis pacientes y a los habitantes de esta comarca y de la región, a quienes tanto quiero y tanto me han dado con su afecto y apoyo constante a los que están hoy aquí y a todos en general. Simplemente quiero contarles que nunca fue mi idea, como dijo Mauricio, hacer un libro a título personal, sino que el autor del mismo me llamó reiteradamente para decirme que tenía interés en conocer el fenómeno del hospital de Tercuarembó y mi trayectoria. Al principio le dije que no, pero luego, frente a la insistencia y comentándolo con algunos amigos, acepté la propuesta con la idea de transmitir a las nuevas generaciones cómo se había logrado desarrollar y concretar un proyecto que se mantiene en tiempo en un hospital público del interior del país. Seguro estoy que no es un logro personal, segurísimo, sino producto de un trabajo en equipo, con sacrificio y grande dedicación muchas veces hasta altas horas de la madrugada y en la madrugada misma, que vale la pena conocer y que vale la pena difundir. Son bienvenidos los que se han sumado a este sueño, a esta quimera que se convierte todos los días en realidad a lo largo del tiempo. A los que se han bajado del carro y emprendieron otros caminos, llamados quizás por otros intereses, les deseamos igual lo mejor. Y bueno, esto es en parte lo que conté a Mauricio. Ojalá sea un humilde aporte en línea con la idea de lo que hemos tratado de hacer. Algunas veces seguramente nos equivocamos, pero fue sin intención. De los errores también hemos aprendido. Finalmente, quiero recordar a todos los médicos que nos precedieron en nuestro Tapuarembó y que tanto hicieron por la salud de sus semejantes, con pocos recursos tecnológicos, pero con gran sabiduría, humanismo y desinterés. Como decía el doctor Barzabar Río Rerno, eximio cirujano y escritor, Antonio lo quiere mucho, soy un artesano más que a su modo y entender, en la gama de él quizás, hace lo mejor que puede hacer. Nuestro gran poeta tacuarembóense, Washington Benavides, decía, refiriéndose al hospital, es una casa grande, no dudes, vení, acercate sin temor, todos te vamos a ayudar. Desde el portero, que ustedes lo vieron acá recién, en Flaco Silva, compañero entrañable de toda la vida, hasta el más encombrado doctor. Y otro gran amigo personal, amigo nuestro, de todo, en el cual nos reuníamos muchas veces, donde estaba el intendente, donde estaba Pablo, donde el ratón Ortiz, ese gran amigo, que era Pablo Estramín, cantó en el hall del hospital para todos los funcionarios y pacientes la canción que Messi y Gariste interpretó hace pocos minutos, diciendo que ahora no era más morir en la capital. Sigamos haciendo en salud para este norte tan querido, estando al lado del prójimo en actitud de servicio y aportando nuestro granito de arena para ser cada vez más felices y vivir seguramente en un mundo mejor. le pido a mi familia y a los funcionarios que son los verdaderos artífices de esta obra que me acompañen acá adelante, a los que puedan ahora, para que todos ustedes sepan quiénes son, algunos de ellos, porque otros están trabajando. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los que puedan comprar el libro, cómprenlo porque es para una noble causa. Muchas gracias. Aplausos